... rey de Barrio General Bustos por un accidente durante un trabajo práctico en una clase de química. Un experimento que falló y hay tres alumnos que han sufrido quemaduras. Nos vamos a ir directamente con Fran Arias que está en el lugar. Fran, ¿cómo te va? Buen mediodía, contanos de la preocupación que hay en toda la comunidad educativa. Hola Fran. ¿Cómo les va? Buen mediodía, Roxana, Petete y bien lo dicen. Es una mañana típica aquí en Barrio General Bustos y de preocupación en toda la comunidad educativa de Cristo Rey, el colegio. No solamente de los profesores, de los docentes, sino también de los padres que se han acercado en el transcurso de la mañana. Porque pasadas las 10 se produjo este accidente en un laboratorio, un principio de incendio. Pero vamos a pedirle más detalles justamente aquí que está con nosotros el comisario Fabián Tisera para que nos comente qué fue lo ocurrido esta mañana. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Jefe de la brigada de materiales peligrosos, le diré a un bombero de la policía. Y efectivamente fuimos aleartados que en este colegio había habido un incidente en uno de los laboratorios. Por lo cual se llegó la dotación de bomberos del cuartel 2 de Márquez Sobremonte. Al llegar al lugar estaba totalmente controlado, extinguido por uno de sus compañeros, gestionando uno de los extintores de polvo químico seco. Así que de inmediato tuvimos que realizar una infección y contátamos que ya estaba todo normalizado. Bien, en cuanto a los alumnos, ¿qué se sabe? ¿Cuáles fueron las quemaduras que sufrieron? Por lo que tenemos conocimiento, fueron tres alumnos los afectados, dos de ellos con quemaduras aparentemente leves, de primer grado. Pero se lo llevaron a través del servicio de emergencia al Instituto del Quemado para hacer una mejor valoración. Y un tercero fue llevado por su progenitor, por sus padres. Bien, ¿se encuentran todos estables, se encuentran bien? Sí, se encuentran todos bien. Es bueno recalcar que fueron sacados de acá en forma consciente, fueron trasladados. Así que estamos esperando a ver cómo va evolucionando su situación. ¿No hubo necesidad de realizar una evacuación del colegio total? No hubo necesidad debido a que sus compañeros estaban acompañados por la docente y actuaron de forma rápida y precisa con el accionamiento del extintor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a aprovechar también aquí para consultarle justamente a la directora, que le agradecemos por atendernos, y consultarle qué ha sido lo que sucedió esta mañana. Me imagino también el susto también para toda la comunidad educativa. Sí, la verdad que fue una verdadera conmoción para la comunidad. Pero, bueno, estamos contentos porque hemos tenido el apoyo de la policía, de los bomberos, que enseguida, y el servicio de emergencia que viene enseguida para atender, digamos, a los alumnos lastimados. Y es más, ahora estamos queriendo ir al Instituto del Quemado para acompañar a la familia y a los dos estudiantes que fueron derivados. Estamos esperando noticias porque fueron derivados, pero no tenemos con exactitud y con precisión el estado actual de ellos. ¿Qué detalles le brindaron los docentes, el cuerpo docente, de por qué se originó? ¿Fue un accidente, algo que se pudo haber evitado? Era una actividad totalmente controlada, en principio, digamos, esto ha tenido que ver con la imprudencia de un estudiante que no acató como correspondían las normas de seguridad que la profesora había planteado. Y, por supuesto, no fue adrede y, bueno, generó, digamos, una combustión de mayor nivel que la que se esperaba. Y esto generó el accidente. Bien, a los padres se les comunicaron inmediatamente. Sí, bueno, a ver, yo no puedo hablar de tiempos porque de verdad que ha sido una corrida importante para todos los integrantes de la comunidad. Todo el mundo se puso el servicio y cada uno llevó a cabo una tarea. Algunos estuvimos con los estudiantes, otros estuvieron llamando al servicio de emergencia, a los papás. Bueno, se hizo como un trabajo espontáneamente en equipo. Los alumnos controlaron el fuego, nos decía el comisario, estuvieron atentos ahí, tenían... Claro, porque el espacio, el aula de trabajo, es un aula que está equipada con todos los requerimientos que corresponden. Entonces, el extinguidor que está ubicado en ese lugar es el que accionaron rápidamente los alumnos. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Nos quedamos con un detalle no menor, esto que decían de que los propios alumnos fueron los que en primera instancia lograron controlar el fuego. Y esto fue posible gracias a que estaban los extintores correctamente colocados en funcionamiento. Y es algo realmente para prestar atención y muy importante, porque en situaciones como esta, en las cuales se produce un accidente, que como bien dijo, no fue adrede, claramente fue algo que sucedió de imprevisto con un alumno que ejecutó mal un accionar. Bueno, son importantes que estén en regla y que se puedan utilizar para situaciones como esta. Seguimos con ustedes. Gracias, Fran. Y sirva como para, por lo menos, abrir el debate, ¿no? Acá, en este caso, mira, la directora lo que dice es que la responsabilidad de lo que ocurrió es de uno de los alumnos que no acató la orden que le había dado el docente y, por lo tanto, hizo mal el procedimiento. Bueno, pero al estar trabajando con elementos que pueden provocar una combustión, más allá de que estén supervisados por un adulto, no deja de ser peligroso.